No hay nadie en el mundo como tú y yo Te escribí diez mil canciones y esto es otra más Porque son millones de oraciones, faltan muchas más Quisiera bajar el cielo y acercarme más a ti Me estoy quedando sin palabras, no sé qué decir Somos tú y yo We're staying young to live forever Tú y yo We're soul of the sun Oh, oh, oh No sé que somos diferentes, pero hay algo en ti We're meant to be Tú y yo Cause there's one more than it is you and me, baby We're going around the world Sé que seremos mucho más que amigos Te enamoraré You can fall in love with me Sé que seremos un amor distinto No te perderé No voy a cruciar nada Pasan dos días y pasan las horas y yo más te quiero Y aunque se tarde bastante, te espero que caigas del cielo Somos tú y yo We're staying young to live forever Tú y yo We're soul of the sun Oh, 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 oh Yo sé que somos diferentes, pero hay algo en ti We're meant to be Tú y yo Te digo yo Presiento Un amor eterno entre tú y yo Y siento Que el destino nos unió a los dos Déjame blindar tu corazón Déjame blindar tu corazón We're wasting time It's you and me against the world It's best Tú y yo We're staying young to live forever Tú y yo We're soul of the sun Yo sé que somos diferentes, pero hay algo en ti We're meant to be Tú y yo This is how it feels When you fall in love Cause the love is real Between you and me, baby Between you and me, baby Somos tú y yo We're staying young to live forever Tú y yo We're soul of the sun 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 We're soul of the sun